Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Ya estamos, mi querido Poder, en otro episodio más. Este es su podcast favorito preferido. Y esto es Toma Libre, mi querido Poder. ¿Cómo está, mi querido Poder? Platino Transabanda. Muy bien, aquí andamos una vez más en esta emisión. Saluditos a todos los que nos escuchan. ¿Sí me escucho bien? ¿Tú me escuchas claro? Chac, chac. Claro, claro. Audio, audio. Ahora sí. Es que veo medio... Aquí mi... Mi monitor lo veo medio... Medio barrido. ¿Cómo dices que se llama esa madre? Y en tu cámara virtual, ¿no? Mi cámara virtual la veo... Se ve ligera. Mira, se compuso. ¿Quién sabe qué era? En fin. Saluditos a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast de Toma Libre. Yo soy Poder Latino. Y pues bueno, vamos a iniciar con este... 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 Este formatito, ¿no? Este episodio. Así es. Pues bueno, ya ves que han pasado muchas noticias. En pocas notitas. O mejor dicho, muchas palabras. En pocas noticias. Y pues bueno... Pues imagínate que tú tienes a tu hijo en tu escuela. Llega un día a tu casa. Este te dice que te violentó... Que te... Que lo violentó la maestra. Le ves un moretón en el hombro. Vas y madreas a la maestra. ¿O qué haces tú? Está huevo. Bueno, dependiendo de dónde estés, ¿no? Si estás, por ejemplo, este... Allá en Sinaloa, pues vas y la... La cribillas, ¿no? Este... No, yo creo que... Bueno, yo, yo, yo lo veo. Yo, como en mi postura de padre. Lo veo de... Y eso no ha sido solamente como padre. En general. Si me llega mi... Mi hija y me dice... Oye, esto... Mi pregunta sería... Cuéntame qué pasó. ¿Por qué pasó? Quiero saber su versión, ¿no? Y ya lo que me diga... Obviamente, pues tendemos... Tendemos a contar las historias a nuestro favor, ¿no? Claro, está huevo, ¿no? O sea, de hecho, es hasta... Mucha pimienta, mucha sal. Agüevo, le echas tu versión a tu... A tu beneficio, ¿no? Pues ahora sí que si llega una versión en la cual... Yo no estoy conforme en el aspecto de decir... Bueno, si aquí hay algo turbio, a lo mejor... Pues no te lo merecías. A pesar de que, pues... Yo entiendo que... La agresión no se debe, ¿no? En ninguna de sus... Este... Vertientes no se debe. A pesar de que somos de una generación... En la cual los maestros nos ponían a dar en la madre... Y los padres aplaudían esos actos... Ok, bueno, ahorita vamos a comentar eso... Este... A pesar de eso, yo no aplaudo precisamente... Ese tema de la agresión física... Yo soy muy verbal... Yo sí miento madre... Yo sí eres un pendejo... Yo digo todo eso... Pero una cosa es decirlo... Que también es un tipo de agresión... Pero a mí se me hace... Ahora sí que más agresivo... Valga la redundancia... El tema físico, ¿no? O sea, un tema físico... Sí te puedo joder, cabrón... Los golpes se te quitan, como dicen... El tema psicológico... No, y ahí no quiero entrar en... Dimes y diretes... Pero este... Al contrario... Deberían agradecerme... Que lo estoy haciendo más fuerte psicológicamente... Pero el tema físico... Sí que sería cuestión de que... A ver, bueno, cuéntame qué pasó... Obviamente, pues sí... Al final del día tengo que ir con la maestra... Y decirle, a ver... Ahora, mi hija me contó esto... Es más, nada más me dijo... Ni siquiera contarle lo que me dijo... Porque le estás dando como que las herramientas para esquivar... No simple y sencillamente decir... Bueno, mi hija me dijo que hubo una situación... Se presentó con... En este caso es que un moretón... O sea, ahí sí es algo... Algo que me hace... Me haría muchísimo ruido... Bueno, se presentó con un moretón del hombre... Me puede explicar qué fue lo que pasó... Y pues ya... Que se despliegue, ¿no? Este... A ver, ¿qué me dice? Concordamos las dos historias... Y de ahí... Pues ya... Ahora sí ya le puedo por romper su madre, ¿no? Es... No, pero ahora sí que sería cuestión de... Obviamente, de ver las dos vertientes... Y ya tomar una... Una decisión... Yo no veo por ese lado... ¿Cuál es lo peor? ¿Y sabes qué es lo peor? Que el golpe que tuvo el niño... Ya se estaba borrando... Y resulta que no era un golpe... Era una quemadura... ¡Oh, su puta madre! Pero no una quemadura como la que tú te imaginas... Si no era una quemadura... En el aspecto de que se quemó... Bajándose de un... Este... Una resbaladilla... ¡Ah! ¿En el hombro? En el... Pues sí, ¿no? Es un niño... ¡Ah! De esos tipos de tobogán, ¿no? Los circulares... Ah, ok, ok... ¡Ah! Fíjate... Ok... Bueno... Pues ahora sí que... Es que... Vaya... Aquí lo que me hace ruido es... ¿Qué fue lo que dijo el chamaco, no? Para que los padres fueran... Bueno... Es que ya... Está por demás... Porque, bueno... Ahí está el video... Creo que... Yo ya lo vi... Creo que ya lo vieron... Quienes no lo hayan visto... Veanlo... ¿Cómo lo pueden encontrar? Este... Maestra... Le rompe su padre... No, padres golpean a maestra... Padres le rompen su pinche... ¿Cómo dices tú? Le rompieron su pinche madre... Este... Bueno... Ahí está el video... Lo pueden encontrar... Yo lo encontré en Twitter... Yo me imagino que también debe estar por ahí en YouTube... Esto... Aunque... Así como es de nena YouTube... ¿Quién sabe? Saludos a todos los de YouTube... Este... Entonces... Bueno... Vean el video... Porque sí está ahí... Medio... Medio... Extraño... Eso... Esa situación... Este... Yo sí... Me quedo como que... ¡Wow! O sea... Ese niño viendo toda la situación... Eso sí me hace ruido... ¿Eh? Por eso te digo... O sea... Así como que... Pues bueno... Ya... Partiendo de cualquier punto... Pues a partir de que el niño está normalizando... Los putazos... Porque el niño se ve normal... ¿Eh? Y al contrario... Yo lo veo con una... Una actitud así prepotente también... Entonces eso me hace creer que... Aplauden todas sus... 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 Pendejadas... Y lo tengo que decir así... Porque tú no puedes aplaudir absolutamente todo lo que haga tu hijo... Tienes que... Tienes que someterlo cuando se debe... Y decir... Sabes que eso está bien... Eso está mal... Y también decirle que... Pues esa no es la solución... O sea... Y también pues serás muy... Muy bravito... Este... Con una pistola... Pero pues a ver... La mano limpia... A ver si es cierto... ¿No? Somos iguales... Y ahí es una... Y luego la forma... Es otra situación... Y luego... Ante dos mujeres... ¿No? O sea... Eso es lo peor... ¿No? Es la cobardía... ¿No? De llegar así... Y sacar la pistola ahí enfrente de la cocinadora y de la Mayra... Y sentirse bien hombre... Y luego ya después ya cuando los... Cuando los vinculan... Sacan sus lagrimitas de cocodrilo... De cocodrilo... Diciendo... No, es que sabemos... Sabemos que no era la manera correcta... Que no era la mejor manera... Pero... Es que habíamos pidido una audiencia en la escuela... Y nunca nos atendieron... Así de... No, no, mames... O sea... Yo creo que de ninguna manera... Es... Es responder violencia con la violencia... ¿No? Yo creo que hay cosas mejores para hacer... Hacernos una mejor sociedad... Y ese tipo de papás... Son los que están echando a perder... A la sociedad... Definitivamente... Es una escoria... Y qué bueno... Me vale ver si lloran o no lloran... Y si sufren... Porque la verdad... Si te da este... Si se dieron cuenta... Los que vieron el video... Y las noticias... Porque esto ya está en topic de noticias... Este... Bueno, fue... Es de que hasta el niño entra bien quitado de la pena... Güey... O sea... El niño no se inmuta... Ni se espanta... No... Pues digo... Entra hasta con la misma prepotencia... Eso se le nota... Así es... Cuando ya la tienen sometida a la maestra... Y entra y se le ve la prepotencia también... Entonces... O sea... Ya está normalizando todo... Exactamente... A lo que da a entender... Que el niño también ya está... Este... Diseñado... Automatizado... Reprogramado... Este... Educado de esa manera también... Güey... Entonces... En el momento en que te diga... Me golpearon hasta aquí... Adiestrado... Diría yo... Adiestrado... Exactamente... De que también va a actuar igual que los... Que los pinches padres... ¿No? Entonces... ¿Qué tipo de... De familia es esa? Pero bueno... Al final de cuentas... Ellos este... Pues van a llevarse su proceso... También se querían jalar a la maestra... Entre las patas... Pero pues ahí... Este... El video es más que obvio... Que lo... Que... El delito que pues... Ellos... Si en algún momento hubieran metido su denuncia... Antes de... Y... Y resulta que esta... A la maestra que agredieron... No era la maestra... ¿Cómo se llama? Titular... Sino que estaba de... Sustituta... Imagínate peor tantito... Güey... O sea... Imagínate cagada... Tras cagada... Tras cagada... Pero o sea... Estos güeyes... ¿Sabes cómo me los imagino? No me los imagino... Han de haber sido... En nuestras... En nuestra generación... En nuestra generación... Recuerdas al güey castrocito... Que se la pasaba... Mame... 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 Haciendo un desmadre en el salón... Hasta que... También abrumaba a los maestros... Y... Llegaba allá el maestro... Estate quieto... Y le mandaba a citatorio a sus padres... Llegaban los papás... Y el morrito llorando... Y no decía nada... O sea... Acaso así como... No pues sí... No pues sí... Pero llorando... Enfrente de los papás... ¿No? Y de todo... Así que los maestros... Dándole las quejas... Es que... Se la pasa chingando a los compañeros... No entrega tareas... Es que... Pero... Es que... No... Ahora sí que no entrega tareas... No hace nada... Y es un hijo de la chinga... Nada más al bien de chingar la madre... Lo empiezan a regañar... Y se ponen a chillar... Y el alumno se pone a chillar... Así se me hace que son estos dos güeyes... O que eran... Más bien... Esos güeyes eran... Ese tipo de... Este... De alumnos... ¿No? En su época... Eh... Ahorita yo... Yo... Yo los veo así porque... Y pregúntale al chango... Tenemos por ahí un... Un... Ex compañero que por cierto ya se lo cargó pifas... Por ahí me enteré... Que a muchísimos de nuestros compañeros de escuela... Ajá... Que nosotros conocimos... Se los... Ahora sí que se los cargó pifas... Tanto en la cárcel... Como a plomazos... Este que te comento que... Se la pasaba mame y mame... Eh... Llegaba su... Su mamá y su papá... Y pues... A punta de lágrimas... Este... Y pues ya... ¿No? Ya según él muy arrepentido... Y al día siguiente... Es más... Ni siquiera el día siguiente se iba a su mamá... Y otra vez a caerle lo mismo... ¿No? Pero pues ya también ese se lo... Se lo llevaron a punta de plomazos... Pues obviamente todo... No... No puedes... No puedes esperar algo... Un final mejor para ese tipo de gente... ¿No? Este... Pero así me los imagino... ¿No? Ahora también lo que iba a comentar... A mí me tocó... Yo creo que fui... Yo soy de las... Yo creo que de las últimas generaciones... O... No, no... No quiero decir la última... Pero las últimas generaciones... Ajá... Que nos tocó todavía que los maestros... Todavía nos podían dar unos putazos... Literal... Sí... A mí me llegaron a aventar el borrador... A mí me llegaron a dar todavía reglazos... Me llegaron a jalar de las partidas... En la primaria... En la secundaria ya no... Pero en la primaria sí... Todavía me tocó eso... Eh... Y los padres no eran de reprender al alma... A eso de que... ¿Por qué lo tocas? ¿Por qué le...? No, no... Al contrario de que... No, no... Rompale su madre al pendejo... ¿No? Casi, casi... Es más... Hábleme... Vengo y le ayudo... Casi, casi decían... ¿Eh? Hábleme... Déjenmelo de tarea... Para cuando llegue a la... A la casa... Este... Yo también me lo... Me lo chingo... ¿No? Chíngaselo usted ahí en la escuela... Y yo me lo chingo acá en la casa... Este... Y... Así era antes... ¿No? Y... Pues ahí tienes el resultado... En una sociedad en la cual... Yo vi una sociedad bastante buena... A raíz... Precisamente de la gente... Más bien de las... De las madres o padres... Jóvenes... Que... Que... Que empezaron a surgir en esas épocas... Hace unos años... Que empezaron a... A navegar con bandera de... Es que yo voy a dejar de hacer a mi hijo... Todo lo que a mí no me dejaron... Yo no voy a pegarle a mi hijo como a mí me pegaron... Yo no voy a hacer absolutamente nada... De lo que a mí me hicieron a mi hijo... Ahí tienes el resultado... Una bola de chamacos... Que son... Este... Pues lo que son hoy en día... Yo no quiero ni siquiera ponerlos en un... Con un seudónimo... ¿Por qué? Porque no se me vayan a ofender... ¿No? Me vayan a meter un strike... Este... Ah no... No estamos en YouTube... Ah sí estamos en YouTube... Ah no sí estamos en YouTube... Sí sí sí... Ah no quiero decir nada... Porque ya es la pinche YouTube... Ya con la verdad... Pues es que ya ves como son de mamoncitos... Pues supone que le pusimos que dar contenido para adultos... Para que no pase eso... Pero aún así... Hasta YouTube se pone igual que esos cabrones... Pero ¿Sabes por qué pasa? Porque hay un abuso... Un abuso de pendejes... Nada más... No hay otra explicación... Pues sí... Podría ser... Pero al fin de cuentas... Regresando un poquito a lo que estás comentando tú... De nuestras familias... Y nuestro contexto... Me llamó la atención... En el apartado en que decías que a nosotros... Este... Nos educaron... A base de golpes también los maestros... ¿No? Y... Yo no sé si va a estar mal... O va a estar bien... ¿No? Hay cada quien... Cada quien su moral... Pero yo creo que cada quien... Este... Era una forma... Quizás no ortodoxa... Quizás no era idónea... De que te educara... ¿No? Pero de alguna manera... Te forjaron... O sea... Y no... Y no creo que tengas tú un trauma por eso... Y yo no... Y... Estaría preguntar... Es interesante preguntarle al marciano... Tenemos un amigo por el... Los que no conocen que decimos el marciano... Al Airan también... Preguntarle... Porque ese sí también me tocó... Que le tocó putizas en la escuela... Y no creo que seamos gente... Por ejemplo... Airan es empresario... ¿No? Es correcto... El marciano... Este... También ya tiene sus familias... Su buen... Su... Un buen trabajo y todo... Vuelve en una buena zona... Y tú tienes tu empleo... Tu trabajo... Yo igual... Y no somos personas de mala... Este... Mala calaña... Ni violentos... Ni agresivos... Ni... Ni mucho menos... ¿No? Y yo creo que tú estarás... Tú estarías dispuesto a llegar a la escuela... Creo... Que... Porque pues a lo mejor esa es mi percepción... Yo que no tengo la experiencia que tú... Pues dirías... ¿No? ¿Sabes qué? Si mi hija se porta mal... O mi hijo se porta mal... Pues ponle un correctivo... ¿No? Si la neta es esta... Si se lo merece... Dáselo... ¿Qué es justificar? Creo yo... No estoy seguro... No soy papá... No puedo hacer... Porque por ejemplo... Eso si lo dijo Changuito en un podcast... ¿No? Me dice... No... Mi... Mi mujer si este... Si ve si cuando mi hija se porta mal... Mi mujer si le pone su chinga... Yo la dejo... Entonces quiere decir que pues por un lado está... Por ahí va más o menos bien la pinta... Bien la cosa... ¿No? Que va a ser una mujer... Una niña de bien... Quiero suponer... Porque también hay papás que nomás pegan a lo pendejo... ¿No? Entonces... Cuando tú... Tú dialogas y ves que es un buen maestro... Y lo vas conociendo... Y dices... No pues sí creo que estoy dejando a mi... A mi hijo en buenas manos... Pues creo que sí eres capaz de brindarle esa confianza... ¿No? Y también la parte importante que muchos papás olvidan... Güey... Este... Saliéndonos del tema completamente... Y eso sí lo quiero comentar... Muchos papás se olvidan... Que sus hijos son seres humanos... Güey... Se les olvida ese diálogo con ellos... O sea... Yo recuerdo que mi papá... No sé si te lo llegó a ti a decir en algún momento... Eh... Porque le dijo un maestro... No, es que hablen con sus hijos como si fueran sus amigos... Y la chingada... Y... Y a mí me dijo mi papá... Estaba hablando de esa junta... ¿No? Dice... Yo no te puedo tratar como un amigo... Porque soy tu padre... Soy una autoridad... Y tengo que hacerte entender... Que tienes que respetar a la gente adulta... Y que hay normas... ¿No? Este... Ajá... Y lo entendí... O sea... Lo entendí... Pero aún así... Por ejemplo... Cuando salí con mi primera novia... Este... Y la invité al cine... Güey... Pues yo no me ganaba mi dinero... Güey... Yo era una estudiambre... Como diría el... 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 El poderosísimo Miguel... Y... Y le dije... O sea... Así tuve el valor de... De decir... Pues no mames... No me voy a sacar dinero para invitar a... A esta chica... ¿No? Que me gusta el cine... Pues me tuve que acercar con él... Y decirle... Oye... Este... Pues necesito dinero... Porque voy a ir al cine... Invité a una chica al cine... ¿Cómo ves? Y si me dijo... Pues ¿Cuánto? Ah... Va, va... Este... Pero vas al cine cabrón... ¿No? Vas a ir a otro lado... Y o sea... Me empezó a hablar así como... Pues sí... Con la autoridad que es... Pero aconsejándome... Diciéndome de... De los pedos que me iba a meter... Si iba a hacer otras cosas... ¿No? Ajá... Entonces... Este... Le agradezco... Porque no me negó... O sea... No me negó... Me dio la libertad de ir... Me dio el dinero... Para solventar el gasto y todo... Porque este me preguntó... ¿No? ¿Cómo se van a ir caminando en camión? ¿O cómo te la vas a llevar? Y todavía todavía... Fíjate... Todavía mamón yo... ¿No? Pues no se puede para el taxi... En aquella época todavía no estaban estos de los Uber y... Por aplicación... ¿No? Pero les llevaban trolebus... Cabrón... Y este... Y fíjate que no me lo negó... Güey... O sea... Sí me dio un poquito más... Tampoco así que me dio un putero... Obviamente la economía de antes a la de ahora... Pues era diferente... ¿No? Pero sí... Fíjate que él también sabía lo justo... ¿No? Ajá... Y sí... Sabía más o menos cuánto era el gasto... Exactamente... Sí, sí, pero... Era bueno para el cálculo... Fíjate que era bueno para el cálculo... Y también no lo chamaqueabas... Yo creo que a lo mejor también me estaba testeando así de... A ver si es cierto... Sí, sí, sí... Y sí me dijo, ¿no? A ver cuánto es de este... ¿Cuánto es del otro? Y ya más o menos yo le dio un punto... Y sí me dio el dinero... Y sí, hasta sí me sobró un poquito... Y eso comprando palomitas... Ya sabes, y chesco... Y uno pues... Como eres nuevo en el apartado de la... De la capitalización... O el capitalismo, mejor dicho... Pues vas diciendo... No mames, güey... A ver si me alcanza para el regreso... Si no la mando ayer en camino... Y yo me voy caminando, ¿no? Sí, güey... No sé si lo llegué a pensar, güey... Pero no, todo bien... A mí nunca me dio dinero para el cine... ¿Nunca le pediste? Y cuando yo... No, porque cuando yo ya andaba de novio... Yo ya trabajaba en esa época, ¿no? Ah... Entonces... Por eso nunca me tocó, ¿no? Pero no, fíjate que no, no sé... No sé... Bueno... Si la línea del tiempo hubiera seguido... Así como la tuya... No sé... Yo creo que yo no me hubiera atrevido a pedirle a mi jefe... Y no sé si era por miedo, sino porque sabía que... Que pues no, güey... O sea, no, no sé... Es que yo creo que te tocó un poco... Bueno... Otra... Otra época... No, obviamente... Más complicada... Sí, sí, sí... Pero este... Porque yo creo que a nuestro hermano mayor... Ese güey sí le tocó la época dorada, ¿no? Yo creo que a ese güey sí le tocó los lujos... Los viajes... A mí todavía me tocó las colitas de cuando íbamos a... Al súper... ¿Tú todavía me tocó? Sí... Pues es que no sé que fuéramos, güey... O sea, yo también recuerdo antes de... De ti... Y ahí como si estuviera muy grande, ¿no? Pero no, güey... Tampoco no era de que fuéramos a... Por ejemplo, yo ahorita... O como tú ahorita, güey... No era de que fuéramos tiro por viaje al súper... No, güey... No... Pero bueno, sí recuerdo... Ay... Sí recuerdo también este... Saliditas y cositas... O sea, como que me tocaron las colillas, ¿no? Las salidas improvisadas, ¿no? Vámonos a Vitos, chicas... Sí, también hay que recordar... Hay que... Andal a Vitos y todo eso... Hay que recordar que... Para los que no sepan qué es Vitos... Nada más contextualizar... Es un balneario que está en el estado de Hidalgo... Allá por... Por Tula, más o menos... ¿Queda por Ismiquilpan o verdad? No, no, no... Por Tula, Tula, Hidalgo... Más o menos, sí... Por Zumpango... Ah, ya, ya... Ok... Pues es que también hay que recordar que cuando... Yo nací... Años después... Pasó lo de la economía en México... ¿No? ¿Cuántos ceros perdimos? ¿Tres? No sé, fueron tres ceros... O sea, fueron ahí... O sea... Ay, el pedo de la economía con este... Estalinos de Gortari, gracias... La devaluación del peso... La devaluación del peso, exactamente... Entonces todo se lo cargó la chingada, ¿no? Prácticamente... A todos nos... Entonces, pues obviamente fue otra economía que ustedes vivieron al inicio... Comparada con la que a mí me tocó, ¿no? Por eso decía que a mí me tocó en las colitas... Porque después de esa devaluación valimos madre, ¿no? Hasta la fecha... Pero este... Pero bueno... El punto, pues de que... Pues sí, esa era en otro tipo de... De cuestiones, ¿no? Y como tú dices, sí, perfectamente eso, ¿no? De hecho, también recuerdo... Que en una junta un maestro... Este Toño, mi tocayo... Amigo de Ovidio... Toño, ya vámonos, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas, caro? Ah, sí, 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 de los dos... De los dos, sí... En una junta el maestro Toño dijo... La educación se mama... Fíjate que yo, obviamente en esa... Ya lo habían dicho antes, ¿eh? Sí, 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 obviamente... Pero esa fue la primera vez que yo lo escuché... Entonces yo lo comenté con mis papás... Porque creo que no... Es que pues como... Ahí teníamos a un familiar en la primaria... Pues creo que mis padres no iban a juntas, creo... No recuerdo bien... Pero al menos en esa junta no fueron... Que yo recuerde, ¿no? Para vaya... Y les comenté eso... Yo creo que sí... Porque mi papá sí era bien comprometido con eso, güey... No había día... Creo que la única vez que este... Que no fue a una junta... Fue cuando me dieron mi hipotiza, güey... Ok... Fue la única vez... Pero bueno... Yo sí creo que ya he ido... Es que tengo recuerdos muy bajos... Porque sí... Es que a mí como me... Me metieron a la... A esa escuela con esa familiar... Como que me dieron cierta libertad... Porque sí asistieron muy pocas veces... Te soy honesto... Sí recuerdo muy pocas veces que llegaron a asistir a juntas... Por eso me soltaron un poquito más... Y de festival ni hablamos... Sí... Creo que nada más recuerdo una sola vez... Sí... Todos los festivales... Creo que a festivales la que más iba era mi jefa... Y... Y nada más, ¿no? Y eso por el chismecito, ¿no? Pero bueno... Porque le quedaba en corto... Porque era aquí en la... Sí... No, pero en mi caso me quedaba más lejos... Sí, sí... Ahí hay además... En mi caso le quedaba más lejos... Así es... Pero bueno... Recuerdo que dijo eso... No, la educación de su mamá... Yo llegué a la casa y les comenté eso... ¿No? Ah, es que el maestro dijo que la educación de su mamá... Entonces empezaron a reír, ¿no? Y dice mi mamá... Ah, pues le hubieras dicho... Pinche maestro mamón... Total... Entonces obviamente todos nos reímos... Etcétera, etcétera... Ya sabes como mi mamá, ¿no? Ajá... Este... Ah, porque también... Ya se quiere contextualizar que nuestra mamá es veracruzana... Y saben que los veracruzanos son muy... Jarochos también, Raster... Muy hablados... Mal hablados, ¿no? Jamás, entonces yo soy jarocho, hijo de la chinga... Bueno... No, porque no... Entonces... Pero tengo sangre veracruzana... Por eso tienes el resultado... También... Que eres putito... También... Ah, no... No, ya chinga la madre... Este... Ah, se voy a nada a querer... No, no, no... No, resulta que... Este... Pues ya con el paso del tiempo y los años... Yo empiezo como que a... A hacerme... Se me quedó... Aparte... Se me quedó grabado esa frase... Entonces... Este... Empecé como que a preguntar... ¿Pero qué significa? ¿No? O sea... ¿Te acuerdas? Y creo que le pregunté a mi papá precisamente... ¿Te acuerdas que les comenté que... Que el maestro Otoño dijo esto... ¿A qué se refería? Díganme, cabrón. No entiendo... Y ya me dijo... Ah, pues es que al decir que la educación se mama... Pues es de que la educación viene de casa... Ya me empezó a explicar... ¿Cómo era mi papá de explicarte con... Sí, sí, sí... Palitos y todo... O sea... Sí, sí, sí... Y este... Y ahí me quedé... No, es que sí tiene razón, ¿no? Y ahí tenemos precisamente una película de este... ¿Qué espíritu? Pendejo, ¿no? Este... ¡Chantinflas! ¡Chantinflas! Una película de Cantinflas donde la hace... Precisamente el profesor... Donde lo expone así... Es como en el box... Tú puedes tener una muy buena derecha... Pero si no sabes rematar con la izquierda... En vano quedó toda tu carrera de box... Es lo mismo en la escuela... Si el maestro... Por muy bueno que sea... No tiene... O no recibe apoyo... Más bien por parte de... Los padres en su casa para realizar tareas... Trabajos, etcétera, etcétera... Ya valió madres... La educación... Valió madres, ¿no? Y ahí tienes el resultado... Exactamente... Otro ejemplo no puedes ver más que ese... La escuela está haciendo lo propio para que los alumnos... No digo que todas... Y yo creo que va más allá de las escuelas... Es un tema más puntual... Los maestros también influyen mucho... Que son malos... Que a lo mejor no asisten... No digo que todos... Pero sí hay escuelas... Que por lo menos hay uno que es así... Que le vale madres... Que está por... Circunstancias... No por convicción... Etcétera... Por lo que tú quieras... Pero por lo menos hay un maestro que no le echa huevos al asunto... ¿No? Pero omitiendo ese... Ese... Ese maestro... Eh... Quien... Sí o sí... Quien recae... O a quienes le recae toda esa... Ese peso... Pues es al finalidad a los padres... Porque los padres son los que están inculcando valores... Ética... Etcétera... 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 Cosa que en la escuela... Pues van a... A otra onda... En la escuela te van a enseñar cuántos dos más dos... Pero en la casa te van a enseñar lo que es... Eh... Valores... El respeto... Valores... El respeto... Ética... Exactamente... Todo eso te lo va a enseñar en casa... Es que en casa no lo hay... Vale... Madres... Y en eso quiero acotar yo algo muy importante... ¿No? Que... Que muchos papás... Eh... Que trabajan... Hoy en día... Desde recientemente cambió la... La sociedad en ese sentido... Piensan que... Que ya la secundaria... La secundaria... La escuela... Ya tiene que fomentar todo eso... O sea... Todos esos huecos... Esas lagunas... Que dejan los padres de enseñanza... Este... Como bien dijiste... Que... Que nacen en casa... Que la educación se mamá... Eh... Nace en la casa... Eh... Piensan que en la escuela se va a fomentar... Y no... O sea... Por más que uno de acá... Que... Seamos realistas... ¿Quién? ¿Quién de todos nosotros le hace caso a una... A una persona ajena? Nadie, güey... Nadie, güey... Nadie es carmiente en carne ajena... No, no, no... Pero alguien que te dé un consejo... Que te dé una enseñanza... Solamente que valeres mucho... A esa persona lo harás... Pero de ahí en fuera... No, güey... A una... A una persona ajena... Alguien te dice... Este... No recoges esa moneda de peso del... Del... Del piso... No recoges esa moneda de peso del piso... Vaya... Eh... No, está bien... Eh... Sea un extraño... Sea un amigo... Pues no le vas a hacer caso, güey... Que la vas a recoger, güey... Porque sabes que es dinero, ¿no? Y que te puede ayudar... O que lo puedes gastar en algo de tu beneficio... Ok... Pero a lo mejor si ya te lo hicieron en tu casa... No, güey... No lo recojas... Porque ahí te enseñan que... Le puede pertenecer a alguien más... Y que tienes que respetar las cosas ajenas... Pues no la vas a... La vas a ver... Y no hay necesidad de que te diga nadie nada... Y no la vas a recoger, güey... Porque sabes que es de alguien... O la vas a recoger y vas a preguntar de quién es, ¿no? Exactamente... Entonces... Que es lo ideal... Es... Entonces... Creo que... Que las grandes... Este... Defectos... O el gran talón de Aquiles de la educación de hoy... Eh... Es... Es... Son los papás, güey... Que... Que trabajan... Y... O sea... Entiendo que así nos está llevando este... Mundo... Eh... La economía no te permite el que un solo... Proveedor... Miembro de la familia... Sea el proveedor, ¿no? Exactamente... Hoy en día ya es de que los dos tienen que proveer... Porque si no, no alcanza... Esa es una verdad... Exactamente... Y... Y... Bajo esa... Bajo esta... Esta carencia, güey... Este... No... Pero independientemente de eso... Lo que iba yo es de que... Eh... Lo que tú comentabas hace rato, ¿no? De que... Es que te doy... Le doy a mi hijo lo que yo no tuve, ¿no? O yo voy a educar a mi hijo... No le voy a pegar porque a mí me pegaron... Güey... Pues no mames, güey... Por eso eres una gran persona... Por eso no haces esos delitos... Hay gente que también la golpeaban... Y le daban sus putazos, güey... Y sigue siendo malora, ¿no? O... O... Esto también es de carácter... Y yo siempre he insistido que es de educación... En... En... En la familia, ¿no? Entonces... Sí... Entonces yo creo que... Por ahí... Pega también mucho esa parte de que... Maleducamos... Consentimos... Apapachamos... Hacemos gente irresponsable... Porque... Agüeteamos... No, pues es que mi hijo va mal en la escuela... Pero pues... Ya hablé con él... Pues en la casa no hace nada... Yo le he dicho que se dedique nada más a estudiar... Y es lo único que hace... Pues qué mal, ¿no? Ahí ya empezamos mal... Porque... Pues lo está... Lo está creando para ser un parásito... Porque no le está enseñando a atender su cama... A lavar su ropa... A lavar sus platos... Eh... A limpiar... A ser limpio... A ser ordenado... Que el día de mañana... Tu papá no te va a vivir toda la vida... Ni te va a lavar... Ni planchar... Ni preparar la comida... Toda la vida... Y los que... Los que sufrimos esa transición... A putazos... Y no a putazos... Sabemos que sí está cabrón... Güey... Y eso que nos... Y eso... En nuestro contexto poder... Que nos enseñó nuestra jefa... A putazos... A trapear... A lavar... Órale culero... O sea... Laven sus zapatos... Y órale culero... Pónganse a trapear... Pero... Pero es que bueno... Al menos en mi caso... No es en el tuyo... En mi caso... Sí muchas veces fue la mala... Porque ella pedía la buena... Oye te atrapea... Oye esto... Y a mí me vale... Ya verga... Ya cuando... Ya cuando ella se cansaba de decir... Órale culero... Con el palo de la escoba... Que te pongas a trapear... Hijo de la chingada... No pues sí... Que ahora se puede decir... O sea... A la mala fue en mi caso... Pero porque uno lo... Lo decidió... ¿No? Mira... Yo... Yo empecé... A lo mejor es mi mentalidad... Y yo le agradezco mucho... Esa mi madre... ¿No? Que a mí sí me... Te acuerdas que a mí me enseñaba a trapear... Y había momentos en que ya ni me decía... Este... Yo agarraba... Ya sabía que era mi... Mi... ¿Cómo se llama? Responsabilidad... Obligación... Tu tarea... Mi hábito... Mi hábito de... De cada tercer día... Agarrar la escoba... El trapeador... Y... Porque también... Por ejemplo tenía... Mi papá era mucho de videojuegos... ¿No? Y teníamos consolas de videojuegos... Y luego por ejemplo... Le llegó la etapa de que... Teníamos que salir a jugar fucho... ¿No? Que era lo que nos apasionaba en esa época... Y yo... Y yo sabía que si no lo hacía... Si no se hacían tareas en casa... No iba a pedir permisos... Entonces pues sabía que para eso... Tenía que chambearle... Para ganarme esos privilegios... A esas recompensas... Tenía que chingarle... Y así me... Así me crié... Güey... Y tú sabes que soy una persona de hábitos... ¿No? De me levanto tal hora... Yo limpio... Yo trapeo... Y igual... Y eso se ve también reflejado en mi trabajo... Eh... De hecho... Hoy me reconocieron... Que este... Que fui el primero en... Que ya por fin trabajas ahí... Porque nadie sabía... ¿No? Ajá... No, no, no... Más bien... Que fui el primero en entregar... Un producto que nos pidieron... Y no ha sido la primera vez... Que siempre dicen... Ah, es que tal maestro... Ya no entrego tal maestro... Perdón... Está el pendejo... Ya entrego su... O sea... El maestro albañil... El maestro albañil... Sí, sí, sí... Entonces... Es de obra... Está ahí haciendo el Tren Maya... El Tren Maya... No, estaba haciendo aquí una finquita... Estaba haciendo una finquita aquí... Y este... A pichofosa, cabrón... Fosa... Exactamente... Séptica para variar... Entonces... Pues eso... Eso... No es de que me lo reconozcan... Al final de cuentas... Sino que dices... Pues ya, güey... Me quité del pedo... Y al día siguiente... Todos estaban en putiza... Siguiendo haciendo lo mismo... Y yo quitado de la pena... Cagándome de la risa... De que todos estaban en chinga... Y yo ya había entregado mi trabajo... Entonces... Yo aprendí eso... O sea... No sé si fue por la mala... O por la buena... Pero yo lo aprendí... Y hasta el día de hoy... Lo sigo aplicando... Y creo que pasarán los años... Los meses y los días... Y lo voy a seguir aplicando... Porque así soy feliz... Pero fíjate que... Entonces si es algo... Un tema de educación... Y yo no... Yo no vi como... A neta... Yo no vi como... Pero yo también soy así de... Yo no puedo dormir... O sea... Si yo tengo un pendiente... Para mañana pasado... O el siguiente mes... Ahorita... Si yo sé que lo tengo que hacer... No me puedo ir a dormir tranquilo... Hasta que por lo menos... No lo avance un poco... O si sé que es para mañana... Aunque yo sé que es para mañana... A mediodía... En la tarde o en la noche... Yo no puedo irme a dormir ahorita... Tranquilo... Si no lo acabo... Exactamente... Yo soy así de que no... Lo tengo que hacer ahorita... Lo tengo que hacer ahorita... Y hay mucha gente que no... O sea... Le dicen es que... Yo trabajo mejor sobre presión... A la madre... Yo no cabrón... No me bloqueo... Pero bueno... O sea... Pero bueno... Es que sabes... Me bloqueo porque... Tiendo a ser tan perfeccionista... Es que es a lo que voy... Tú y yo somos... Me pongo a mejorarlo... Mejorarlo mejor... Y eso te lleva tiempo cabrón... Pero es que ahí te va... Ahí te va... Ya por lo menos... Yo sé que a lo mejor ahorita... Cuando lo menos hice el bosquejo... Ya mañana me dedico a darle ya... Mejor forma... Mejor presentación... Es que es algo... Pero mucha gente que lo hace putiza... Y ya le entrega un cagadero... Perdón que te estuviera interrumpiendo... Pero es que te iba a completar... A complementar eso... Es que tú y yo... Somos gente creativa güey... O sea... Como que no nos vamos con la primera... O no entregamos las cosas por entregar... Las entregamos... Pero nos gusta ser creativos... Decir... Ahora le agrego esto... Ahora le cambio esto... Ya le propongo estas ideas... Ahora se me ocurrió hacerle aquello... Y mucha gente no... Ah... Me pidieron que hiciera esto... Ah... Ya lo hice... Ahí está... Y de la chingada... Dices... No güey... O sea... ¿Dónde quedas tú? Digo... De estas alturas de mi vida... Yo lo criticaba antes... Y podríamos contextualizar otra vez... En el güey... Que una vez le pusiste una cagada... Porque no se ponían las pilas... Y resultó que después... Años después... El ojete y culero era yo... Y el caimán era yo... Y el... Ah... O sea... Te dijo que tú eras el malo... Y yo que era... Ajá... No pues de ti nunca me dijo nada... Pero ya después... Nada... Bueno... No me pagas lo que me debes de pagar... Este... Eres bien ojete... Güey... Me tratas mal... Y así de puta madre... Entonces te voy a hablar como este cabrón... Güey... Para que así ya sea... Bien buena onda... Ajá... Y es... Es que a la gente le gusta la mala vida... Claro... Pero... Y más ese tipo de gente... Pero exactamente... Y hay gente que nada más entrega las cosas así... Así... Tú fue lo que me pediste... Es lo que te doy... Ajá... Y nosotros no... O sea... Y a lo mejor... Yo... Me costó muchos años de mi vida entender esa situación... Que no todos tienen la misma visión que yo... De ser creativos... De ser perfeccionista... Como bien lo dijiste tú... Y... Y ya llegó el momento en que dije... Pues... Ah... Pues hazlo como si te pegue tu rechengada gana... Yo lo voy a hacer a mi modo... ¿No? Entonces ya... Ya no me enganché con esa gente... No... Pues no... Ni vale la pena... Claro está... Pero el problema es que luego cuando haces trabajos en equipo... Luego te dicen que... Ah... Es donde vale madre... Sí... Exactamente... Se ve... Y de hecho ya está memes... ¿No? Egocéntrica... Sí... 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 Ah... Sí está bien... Pero pues es que ahora sí que es un tema de educación... Te digo... Esa parte no supe cómo... Cómo me la inculcaron... O sea... Porque me queda perfectamente claro que sí fue por parte de nuestros padres... No sé cómo... Pero sí se me... Me creó esa parte de la... Del hábito... O la responsabilidad de... ¿No? Porque sí... Yo para... Para hacer las cosas sin él... Pero sí... Fíjate que está muy cabrón eso... Eh... Pero sí influye mucho... Mucho... Mucho el tema de... De en casa... ¿No? Retomando lo que... Para complementar lo que comentabas... ¿No? De que ya... Hoy en día los padres están en ese concepto... De que es que en la escuela tienen que recibir los valores... La ética... La moral... Y todo... 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 Bueno... ¿Cómo puede un... Un niño... Un hijo... Aprender... Eh... ¿Qué te gusta? El respeto hacia los demás... Eh... La tolerancia... Y todo ese tipo de cosas... Si en su casa ve todo lo contrario... Exactamente... Ve putazos... Este... Ve mentadas de... Bueno... No ve... Escucha mentadas de madre... Te dicen... Le dice el papá al niño... ¿No? Este... Pórtate bien... No hagas cosas malas... Y acto seguido te pasas el semáforo... ¿No? Y el niño así de... Pues no mames... Tú lo hiciste... ¿No? Exactamente... Y piensan que el niño no tiene... Este... No tiene conciencia... No... 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 No reflexiona... Y hace un choque de ideas de lo que estás diciendo con lo que estás haciendo... ¿No? Entonces llega un momento que cuando los morros crecen... Luego dicen... ¡Ay! Es que a mí ya no me hace caso... Pues sí, güey... Pues no mames... O sea... ¿Cómo va a creer en alguien? Aunque sea su papá... Aunque sea su mamá... ¿Cómo este morrito va a creer en ti? Cuando tú la necesitas... Todo lo que le estás diciendo... Va en contra de lo que estás haciendo, güey... Pues a mí no mames... Exactamente... Y eso fíjate que también... Este... Lo dijo... House... En un episodio... Que me estaba acordando cómo lo llamaba... Era House... Este... Doctor House... Esta serie... Que una ocasión dijo... Es que los... Niños... No recuerdo el concepto en general... Pero... Bueno... En... En este... En este tema... Pues recae en esto... ¿No? Que dice... Es que... Simio hace... No... Ajá... Simio... Simio hace... Simio B... No al revés... Simio ve... Simio hace... Así es... ¿Qué quiere decir? Pues obviamente... Si el adulto hace... Pues el niño repite... Así es... O sea... Ya se... Lo normaliza... Como lo... 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 Lo dijimos al principio... ¿No? El morrito este entra con esa propiedad... Porque ya está normalizado... O sea... Yo veo que su papá... Eso es normal... Es su realidad... Y va a potencializarlo... Güey... Porque... Claro... Porque él... Esto lo ve normal... Y él quiere... Él lo va a llevar a su nivel... O sea... Un nivel más cabrón... Y... Ajá... Y estamos de acuerdo... ¿Es que ese tipo de gente no acaba bien? No... No... Para nada... O sea... Para mí... Justamente eso también va a lo que nosotros... A lo que yo comentaba... ¿No? Que ese es el típico... Este... Compañerito que... Que está... Mame... Mame... Y cuando llegan sus papás se ponen a llorar... Exactamente lo que dije... No acabaron bien... ¿No? O sea... Todo ese tipo de gente... No acabó bien... Y ahí tienes el caso del changuito... Tu caso... Mi caso... Y el de muchos otros que no fueron... Esos castrosos de la escuela... Están a toda madre... Yo... Yo no conozco... O que alguien me cuente... Que el castrocito de la escuela... Fue un tema de éxito... Que hoy en día la rompió... No dudo que haya la excepción... Pero la gran mayoría... Acabaron mal... Te lo juro... Y eso pues es que depende mucho... De cómo educas a tus hijos... Y ahora sí que cada quien... ¿No? Cada quien sabrá cómo educar... Y la neta es de que... Pues por ejemplo yo y... Y mi esposa... Pues si tenemos un carácter fuerte... Eh... Afortunadamente... Desafortunadamente... Pues nuestra pequeña también... Tiene un carácter fuerte... Ya veremos cómo nos va... Pero eso sí... Indiscutiblemente... Si le toca chinga... Le toca... Yo no voy a defenderla... Si veo que obviamente... Tiene todas las culpas de mi hijita... Pues te lo mereces... ¿No? O sea... Que te chinguen... Eh... Para la otra mejor... Este... Piensa dos veces antes de ser tu desmadre... ¿No? Y seguramente va a pasar a la inversa... Si yo también... Le toca... Este... Ponerle su... Su chinga... Pues también su mamá no se va... No va a meterse y decir... Ay cabrón no le pegue... No... También... Ya desde... De por sí tenemos ese como que... Eh... Convenio vamos a nombrarlo... Pero al final ya vamos a tratar de... Que no este... De no... Que no llegar a ese... A ese... No decir extremo... Pero no... No usar esa herramienta para... ¿No? Que no la vemos que sea algo malo... O sea... Simple y sencillamente... Este... Pues... Son cosas que puedes ocupar o no... Ya es tu decisión... Eh... Yo creo que... Que hacen... Haces muy bien... Eh... Porque... Pues al final de cuentas... Eh... Un correctivo... No vamos a llamarle golpes... Un buen correctivo dado tiempo... Eh... Resuelve muchos dolores de cabeza... ¿No? Hemos escuchado muchas veces... Ese argumento... Esa frase... Y creo que... Es lo que va a haber hoy en día... ¿No? Pero pues bueno... No sé si... Ya nos prolongamos chicos... ¿Qué te parece si nos despedimos el día de hoy? Y nos vemos en el próximo episodio... Para que nos... Ya tienen ahí a sus hijos... Eduquenlos... De la mejor manera que ustedes quieran... Pero... 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 Recuerden solamente una frase... Eso sí... Por favor... Tatúense la cara... Hay que... Dejar el mundo... Mejor que como él estamos... Nada más... Y eso... No influye también el tema de los hijos... Oye... Pero todas estas putas generaciones... Eh... Con las que estamos... Y con las que vivimos... Y convivimos... Creo que no lo han entendido... Eh... Ni lo entenderán... Pero tengo fe en que sí... Pues sí... Una fuerza inevitable indica que el derrumbe es... Es... Inevitable... Eso... Inevitable... Una fuerza externa indica que el derrumbe es inevitable... Esa era la frase... Por ahí va... Pero bueno... Ya vámonos... Vale... Pues yo me despido... Yo soy Draco y estuvo conmigo... Mi queridísimo Poder Latino... Gracias Poder... Oh... Pues gracias a toda la bandita que estuvo hasta este momento... Escuchándonos... Y pues espero que les agrade... Y pues bueno... Y coméntenos que les gustaría que tocáramos... Eh... Que temas les gustaría que tocáramos... Alegáramos... Y ahora sí que pues nosotros tratamos de hacerlo de manera... Eh... Objetiva... Bueno... Ahora sí que es nuestra... No sé... Es que no puede ser objetiva... Eh... Una vez hablábamos con eso con el changuito de que... Habláramos objetivamente de los videojuegos... Hablando de otros canales... Pero no... De ninguna manera puede ser objetiva... Sería... Eh... Daremos nuestros puntos de vista subjetiva... Subjetiva... Sí... Siempre va a ser 100% subjetiva... Habrá momentos que trataremos... Trataremos de dar lo... Lo... Lo más objetiva posible... Pero casi siempre va a ser subjetivo... ¿No? Exactamente... Un 90% va a ser así... Pues vámonos... Nos vemos a la próxima... En otro episodio más de Toma Libre... Este fue el podcast... Tu podcast... De confianza... Nos vemos a la próxima... Y ya sabes... Unos buenos correctivos... Alivianan varios dolores de cabeza... Y... Un... Un buen... Un buen rato en el reclusorio... Sin duda alguna... Así es... Pues vámonos... Nos vemos a la próxima... Y nos vemos... Dale pues poder... Bye bye... Adiós... Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy... Rompiendo récords... Pero aún sin pagar el ingeniero changuito... Nos vemos hasta la próxima... ¡Suscríbete!